La experiencia está buena porque es un curso bastante completo. Yo tengo experiencia como electricista, he estado trabajando como electricista hace varios años. Yo me entero de esto de la Universidad Barrial a través de los medios y bueno, veo la posibilidad de obtener un título porque yo estaba tratando de conseguir la matrícula pero al no tener un título que me habilite no podía rendir en el ERCEP para poder sacar la matrícula. Entonces esto es lo que me lleva a mí a hacer estos cursos acá en la Universidad Barrial. Y en realidad yo estoy directamente sorprendido porque en principio pensé, digo bueno, yo con la experiencia que tengo que mucho no voy a, capaz que me ahorro porque no voy a aprender cosas nuevas pero aparte tengo una teoría que es decir, siempre se aprende algo nuevo porque uno no sabe todo. Eso también me lleva a mí a meterme acá y ver cómo era la historia. Pero está bueno también algunas partes de las normativas, las normas de seguridad, algunas de las leyes que por ahí uno desconoce. Por el hecho de haber aprendido a trabajar en las obras, no aprendí en ningún instituto que me enseñara esta parte de teoría y la parte legal, digamos. O sea que más allá de la práctica está bueno por allí tener acceso a las cuestiones jurídicas, las normativas, los reglamentos. Totalmente. Yo creo que la ley que se puso hace varios años que fue a partir de la muerte de un joven por una descarga eléctrica en un momento lluvia empezó a exigir que los electricistas se capacitaran, que no fuera cualquiera, porque estás poniendo en riesgo tu vida, la vida de algún por ahí, sobre todo niños que van a meter mano en alguna parte que algún adulto va a decir, no, yo no meto la mano acá porque quedo pegado. ¡Gracias!